Buenas noches 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 que había escrito la muerte de Arteño Cruz cronológicamente entonces no le funcionaba la novela y estaba desesperado porque no tenía una solución técnica para manejar ese material estaba en un país creo que nórdico porque me recuerdo que era muy frío según me dijo y desesperado dijo voy a tomar un baño del mar y se lanzó al agua y tuvo un shock el frío del agua y cuando salió tenía la solución técnica para la novela no sé si Carlos estaba recomendándonos que comemos baños fríos para encontrar soluciones pero en todo caso salió del agua y se dio cuenta que la novela tenía que ser en tres personas yo tuve él en tres tiempos con lo cual se organizó sola la novela aquí es el shock digamos frío es fascinante pensar que Carlos Fuentes que no es un novelista tradicional sino más bien poético, creativo imaginativo y a veces fantástico requiere una estructuración estricta para que las partes funcionen en torno a una sintaxis narrativa que haga sentido de función no sentido de realidad en esta novela sobre Pizarro esta novela colombiana todo el mundo le ha contado historias de Pizarro y conoce toda la historia de toda la familia y le dijo o creo que lo declaró incluso en los periódicos que la novela se le había llenado de personajes reales y para que sea una novela tenía que sacar a esos personajes reales o convertirlos en personajes de ficción que es fascinante ver este este testamento literario de Pizarro su último trabajo cuando se prepare para la edición también fui testigo casual una vez y me contó en sus viajes a Brown en mi universidad donde fui profesor durante y tantos de 26 años tenía todas las primaveras a veces Carlos contaba como novelas orales como si en realidad fueran anécdotas que había escuchado y había atestado por ahí pero en realidad las había intentado en él pero en realidad me contó en Londres donde estaba el general Pinochet juzgado y con la posibilidad de que fuese llevado de vuelta a un juicio ¿no? ¿se acuerdan ustedes? y para protegerse del juicio Pinochet fue a una clínica de señores perturbados pero muy ricos entonces en una clínica con una gran casa con un gran jardín donde había unos señores ingleses que estaban totalmente lojos y se paseaban por ahí y llegó el general Pinochet y no se dio cuenta que estos eran locos se presentó y dijo soy el general Pinochet y el loco dijo yo también entonces los locos ya no eran Napoleón ahora todos eran el general Pinochet esta historia yo no sabía si era cierta o fantástica inventaba Carlos y la acotejé con el embajador Valdés que había llevado el caso de Pinochet en la embajada chilena en Londres y dijo no esa historia no es real es una novela de Carlos fue la novela más breve de Carlos fue y otra historia que les quiero contar que también he contado ya es que una vez en una conferencia en Brown Carlos tenía que ir al servicio y pasó de la sala a una sección de guardarropa digamos y después al servicio y todo esto era muy penumbroso y yo creo que Carlos tenía una visión estilística por la penumbra entonces cuando salió de pronto aparece un señor extraordinariamente anciano con el pelo largo y blanco y con zapatillas y con un aire como del cantil parecía un angelote de García Márquez y le dice señor Fuentes ¿cómo está Alejo para que no entiendes? y Carlos se quedó un susto de gordo pero Alejo para que no entiendes muertos el señor impecable le dice pero Miguel Ángel Asturias se encuentra bien ¿no? no Asturias también ha muerto dice Carlos y le dice pero con Julio Cortázar sigue usted conversando entonces le dice este señor es un fantasma y Carlos estaba espantado de este personaje pero después pensé que este señor que obviamente no lee necrología y no sabía que estos personajes habían muerto es el lector ideal el lector ideal que persigue a Carlos que persigue incluso ahora a Carlos Fuentes es el lector que no cree que un escritor muere y que piensa que la lectura es un presente permanente y que uno sigue conversando con sus autores favoritos yo creo que nosotros tenemos una gran conversación continuo con Carlos Fuentes gracias tenemos la palabra de Liliana Bayer una de esas lectoras que cree que los grandes autores nunca mueren y extrañamos mucho que a Carlos Fuentes que se ha convertido hoy en libro el destino de los grandes escritores alguna vez escribió Milan Kundera que Greta fue el último escritor que logró tener la certeza de que entendía su mundo fue el último gran escritor que entendió de manera cabal su tiempo considero que Carlos Fuentes ha sido también el último escritor latinoamericano que tuvo una comprensión cabal de la historia de América Latina y del mundo el último gran pensador de la modernidad el último que entendió de manera completa y crítica a la vez el proyecto de la modernidad sus alcances y sus límites y fue capaz de ver y celebrar nuestro tiempo y nuestra historia como una épica aunque una épica corroída por los desencuentros de la violencia y del poder mi último encuentro con Carlos Fuentes fue hace un par de semanas tuve que ir a Jalapa y en esta Jalapa tomada por distintos tipos de fuerza parecía un lugar en guerra estaba yo muerta de miedo y no sabía qué hacer para olvidarme del miedo de estar en Jalapa y que fue un lugar que amó profundamente Carlos Fuentes y caminando por el centro me topé con la biblioteca Carlos Fuentes entonces me pasé toda la tarde hasta que cerró la biblioteca leyendo había varios con toda la obra de Carlos Fuentes y me senté a leer tomé al hacer la voluntad y la fortuna de 2008 que empieza con las palabras de un muerto que su cuerpo ha sido destazado es la palabra la voz de la cabeza de un muerto es el muerto que cuenta la verdad y otra vez tuve esta sensación de que la novela se le había llenado de personajes reales y que México era una gran novela escrita por Carlos Fuentes Carlos Fuentes ha sido un celebrador y un celebrante de la vida del diálogo de la literatura y de la amistad en la literatura nos contagia a sus lectores el disfrute de quien es un gran observador y escuchador de la vida nos contagia su enamoramiento por la vida así como su denuncia de las grandes plagas que persiguen a esta gran épica del ser humano creo que es una visión épica de la historia del tiempo de las conquistas del hombre pero que están corroídas como cortadas por el poder de uno de nuestros grandes cánceres y por la miopía moral de nuestros días dos de las más temibles y terribles plagas de nuestra época Fuentes nos ha compartido además esta posibilidad de hacer de la intelectualidad una vivencia sentimental es decir hacer del acto de entender el mundo un acto de gozo el acto de escribir el mundo un acto de gozo y de algún modo él fue escribiendo ese mundo que él mismo se dedicó a interpretar e hizo de la literatura un acto de afirmación y de celebración de la dignidad humana así nos ha ofrecido tanto sagas individuales como sagas colectivas retratos tumultuales de hombres y mujeres en singular como épicas murales sinfonías integradas por vidas y por voces colectivas primorosos retratos individuales así como también verdaderas pinturas murales de México de América Latina y del mundo por ello su obra narrativa teatral ensayística forman un gran fresco una gran orquestación en la que construyen todos los géneros a la vez una mente genial capaz de nombrar e interpretarlos uno de los brazos que me fascina de Fuentes es esta capacidad de ver y entender de crear y dotar de sentido ayer José Woldenberg hablaba de uno de los grandes problemas de nuestro tiempo que es el déficit de sentido eso nunca careció Carlos Fuentes Carlos Fuentes pudo ver el sentido de la historia el sentido de la vida humana de alimentar su reflexión a fuerza de creación y su creación a fuerza de reflexión nos deja la capacidad de enamorarse de la vida y de la condición humana estoy transitando en estos días la muerte de Artemio Cruz hay un contraste evidente entre la épica de la vida de Artemio Cruz la antiética de Artemio Cruz cuya muerte lenta dolorosa y feroz mientras se pudre por dentro y se desmorona como un montón de piedra como se pudre y se desmorona el poder entra en contraste como digo con la vida de Carlos Fuentes una vida que alcanzó la épica del enamorado de la literatura y de la existencia humana y que concluye de una manera dolorosa pero breve condutente limpia en plena ebullición intelectual humana tal vez la relación entre Carlos Fuentes y Artemio Cruz uno de sus grandes antihéroes sea representativa de la relación del artista con su obra toda el oficio el oficio de escritor es el que le permite ir recuperando los fragmentos de la vida procurando darles un orden o más bien preguntándose por ese orden montar la escena teatral a la vez que erigirse en su primer espectador en este texto en la muerte de Artemio Cruz donde alternan una épica derrumbada y rota las esquirlas de una vida que se coloca frente al autor de la propia novela como para si él se tratara también del anuncio de un descubrimiento una indagación a realizar un inicio a perseguir y la reflexión ensayística sobre la historia de México la épica caída de la revolución mexicana así como también la marcha de la existencia humana en general la existencia individual incomunicable hasta un cierto nivel el vínculo con las pasiones humanas de esas tres grandes heridas que cambió Miguel Hernández el amor la vida la muerte la afiliación a distintas instituciones sociales y por fin el vínculo con la experiencia humana toda tal vez toda la obra de Carlos Fuentes podríamos entenderla en esta clave ¿cómo se cuenta una vida? ¿cómo se cuenta la vida? ¿es la vida destino elección o un simple itinerario al que solo damos sentido posterior? y si desmontamos una vida y si la damos vuelta para hacerla atravesar el umbral de la muerte a la vida y de este umbral entre vida y muerte otra vez a partir de la sangre de la triste del dolor que acompaña en toda muerte y todo nacimiento ¿es la vida un momento débil de gusto y entre las dos oscuridades del mito? ¿se apoya el mito en la vida y la muerte o se apoya en estas en el mito? ¿qué fue el primero? ¿nuestra vida o su explicación? por último como una frase de Ateneo Cruz para despedirme para encontrarme con Fuentes hoy que tu vida y tu destino son la misma cosa en efecto hoy que tu vida y tu destino son la misma cosa en cuanto ocupo a Carlos Fuentes convertirse en libro habitar esta reunión de libros y lectores compragiándonos su curiosidad imprescindible y su vital amor por la literatura así como su literario amor por la vida muchas gracias aplausos 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 hacemos a continuación la palabra a Rolando Hinojosa Smith ¿se oye? más o menos ¿ah sí? bueno se ha ido mi nombre voy a contarles un cuento ojalá no tome más de cinco minutos porque la segunda parte es una cosa que escribí sobre cuentas Yo era director de uno de los comités de la Mara Magical Association en Nueva York y viendo uno de los viejos números, hay una nómina, vi el nombre de Octavio Paz, de García Márquez, de Vargas Llosa, que no estaba el de Carlos Fuente. Coincidí esa visita mía de New York con el jefe que era John Canaro y le dije, ¿por qué no estaba de Carlos Fuentes aquí? Dice, no sé, no lo han nombrado, no lo han nombrado, pues yo me voy a encargar, ¿qué tal? Dice, mira qué coincidencia, voy a ir a comer con Carlos ahora mismo. Pues dije que si saben si yo hago algo, y lo hice. Hablé con uno de sus directores y me dijo, haz la lista de las novelas, y los cuentos, y los ensayos y artículos. También una bibliografía. Ahora un ensayo de 1200 palabras. Yo era el profesor del departamento de literatura norteamericana e inglesa en Minnesota, y me tomé dos o tres meses para contar todo. Una cosa, bueno, se puede imaginar. Y se la manda él. Y dice, no, mío, yo ya había hecho lo mío. Me había protegido a Joe Canaro. Y un día recibió la carta de Canaro, y era la copia que Fuentes le había enviado a él, dándole las gracias, porque ya su nombre iba a aparecer en la nómina con Margarita Rosa y todos los demás. Yo nunca le dije a Fuentes le dije a Fuentes, lo conocí una vez en San Antonio, un par de años, quizá un poco más, y el gusto fue de conocerlos solamente. Chocaba la mano y le dijeron. Ahora ustedes saben lo que no creo que usted sabía saber. Bueno, ojalá que no haya tomado más de lo único. Sabido es que Carlos Fuentes es un escritor universal y conocido en todos los continentes del mundo, diría. Después de la anécdota que les acabo de contar, voy a hablar del cuento corto. Como sus novelas son largas, y la novela corta, Aura, decidió haber días que hay un par de años después. No creo que se haya estudiado a fondo ese cuento de Carlos Fuentes. La trayectoria. Para ello les voy a explicar. El cuento se titula Las Amigas. Se toma lugar en Chicago, durante la crisis económica que empezó aquel octubre de 1929. Lo que pasa es que era el tiempo, y había miles de mexicanos en ese tiempo, 1929 en Chicago. Habían llegado allí en 1915, cuando este país se preparaba para la Primera Guerra Mundial. No había nada diplomático entre Estados Unidos y México, pero por fin Carranza, incluso, llegaron a un recuerdo y vinieron unos 16.000 mexicanos, pero familias, no solamente varones. Bueno. El cuento corto es un género que presenta muchos problemas para cualquier escritorio. Parece fácil porque les costó 3 dólares. Lo que se ve en Las Amigas es lo versátil de Fuentes. El fondo, cuando toma lugar el relato, es convincente, y eso es imprescindible. Y se debe a lo mucho que fuentes conocidas y sabidas de Estados Unidos. La trama es bastante sencilla. Una mujer relativamente joven necesita trabajo, mientras su esposo busca trabajo diariamente, pero sin éxito. Ella acude a un edificio que anuncia que hay trabajo. La entrevista la conduce a un joven abogado que representa a su tía. Una señora muy bien acomodada. El problema es que no le duraban las crías. Unas una semana, otros unos días, y otras un par de horas. Se preocupa la joven y empieza su trabajo. La señora la maltrata, la regaña, la insulta. Pero la joven desempeña su trabajo y aguanta tanto. Por su necesidad de caminar. El abogado es el sobrino de la señora. Trata de ayudarle a la joven, que se quede a pesar de la señora. Aquí se va el manejo especial de Carlos Fuentes a presentar a la señora y su racismo. Llamar, que era muy diferente. Pasan dos meses y la joven sigue trabajando a pesar de la juventud y el veneno de la señora. La joven trabaja, desempeña su cargo y la señora no sabe qué hacer. Sale con una peregrina idea. Le dice a la joven que quiere formar una fiesta y que ella invite a sus amigos. Hay comida, música y la gente se divierte. Y de repente, sale la señora gritando, histéricamente, insultando a la gente, apoyándola todo. Y, tirada la familia del suelo, rompe su propia vasija y gritando todo el tiempo. Y en efecto de sí mismo, la dos salen corriendo. La joven, sin palabra alguna, limpia la cocina, la sala, las paredes, sin hablar. La señora, chillando, se va sobre la cámara. No ha podido deshacerse de esta chica. El día siguiente, viene el sobrino y se da cuenta de todo y le recomienda el día. Y le sorprende a la vez, le dice lo siguiente. Que es su sobrino, pero que si no hubiera corrido a su padre, hubiera sido el madre de él. Entonces, la señora no sabe qué decir, qué hacer. Y hay aquí el talento de Juan. De los tres personajes, que es lo que requiere casi cierto un cuento, ¿no? Este tema. No deja nada, nada. Cuenta todo con nitidez inaudita, o quizá que sea nitidez ni de fuerza. Y lo que hacen también, entonces, abrazan a la joven y se presentan. Y la señora, por fin, abre los brazos y son amigos. Y ese es el título que les dio cuenta. Y repito para ustedes, para aquí, porque les gusta leer y les gusta escribir. Pues, a ver si se escriben cada uno de ustedes un cuento corto. Recordad lo que es un cuento corto. Mucha gente puede tener un gran error de empezar un cuento corto, y ahí se desmarra y se hace una novela mala. Entonces, un cuento corto es muy difícil. Pero, si se empeñan, sale. Lo primero que leí de él, igual que muchos, no puede solamente la reforma transparente o la muerte de Artemio Cruz, fueron sus cuentas. Y yo aprendí mucho de él. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a Javier García Diego. Buenas tardes. A diferencia de Julio, perdón, de Rolando y de Liliana, yo no soy crítico literario, soy historiador. Entonces, presentaré un texto más como historiador, más como biógrafo, entre las relaciones de Albozo, Reyes y Carlos Fuentes. Entonces, podrían sorprender a ustedes esta afirmación. Hay una diferencia entre ellos de casi 40 años de edad. Pero hubo una relación muy singular entre Alfonso Reyes y Carlos Fuentes. Como historiador, este texto está basado en el archivo de Relaciones Exteriores, en las cartas que hay de Reyes a Fuentes en la Capilla Alfonsina, en el diario inédito de Alfonso Reyes. Para completarlo algún día tendría que verse la correspondencia entre Fuentes y Reyes que hay en otros archivos y en el archivo crítico. Pero, en fin, hasta ahora llevo este texto. Es un poco más largo de lo que han dicho mis compañeros. Entonces, comienza así. Antecedentes. Una imagen dice más que mil palabras. Dos imágenes dicen mucho más que dos mil palabras. Las fotografías son de sobra conocidas. Las dos fueron tomadas en Río de Canela entre 1931 y 1932. En donde está todo el personal de la Embajada Mexicana en Brasil con sus cónyuges. Al centro, Alfonso Reyes y su esposa Manuela. A la derecha de ésta aparecen Rafael Fuentes y su esposa Berta Masí. En los brazos de ésta destaca un niño como de dos o tres años de edad, obviamente con pantalones cortos. Carlos Fuentes Masí. En la otra fotografía, con distinta ropa y en diferente locación, solo aparecen los dos matrimonios en orden descendiente de altura. El primero, Rafael Fuentes. El último, Alfonso Reyes. Junto a éste, el niño Carlos Fuentes con un pequeño abrigo y una gorra entre las manos. Las fotografías son fácilmente explicables. Rafael Fuentes Wettiger, nacido en Veracruz en 1901, había ingresado al Servicio Diplomático Mexicano en 1925 a la Comisión General de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos. Poco tiempo después, sería comisionado a Ecuador y Panamá, donde nació el niño que aparecía en las fotografías, para posteriormente ser designado segundo secretario en la Embajada en Brasil, donde estuvo desde principios de agosto de 1930 hasta principios de noviembre de 1931. Durante esos quince meses, Rafael Fuentes trabajó bajo las órdenes del embajador Alfonso Reyes. Se sabe que la relación laboral entre ellos fue fructífera y ordenada y que hasta surgió un sincero aprecio entre ambos. Su feliz entendimiento no resulta extraño. El joven Rafael Fuentes hablaba con soltura inglés, francés y portugués y alegaba tener cierta inclinación cultural, especialmente literaria, al grado de haber publicado algunos artículos en el Universal Ilustrado y en revistas de revistas y de haber impartido un par de conferencias en Panamá y Ecuador sobre la literatura mexicana moderna. Probablemente esto explica que Reyes haya hecho tan encendidos elogios de él. Dijo, espontáneamente laborioso, metódico y sereno, sencillo y claro. Respecto a su vida social, le parecía un hombre que gana la simpatía de la gente por su trato justo y sencillo, sin extremos. Es de sospecharse que en el ánimo de Reyes haya sobre todo influido que Rafael Fuentes fuera un aficionado a la buena lectura y que incluso fuera autor, estoy citando a Reyes, de algunos artículos literarios de tono informativo y sin pretensiones. La definición que hizo de él es enigmática pero contundente. Le parecía un buen sustantivo sin adjetivos. Por todo esto, aunque resultara pernicioso para la buena marcha de su embajada, Reyes lo recomendó para que fuera ascendido como encargado de negocios en Uruguay. En efecto, Reyes informó a la superioridad que había encontrado en Fuentes las mejores y más recomendables condiciones en su persona, su conducta, su vida social y su desempeño oficial. Hombre animoso, leal, discreto y metódico, inmediatamente se hizo acreedor a mi estimación. Alfonso Reyes reconocía su entusiasmo sereno y apreció su concepto general de la vida. Aunque no volvieron a coincidir en ningún destino diplomático, se mantuvieron en contacto por mucho tiempo, conservando ambos la mejor opinión del otro. Dos hechos consignados. La existencia del pequeño hijo de su colaborador no habría de pasar desapercibida para Reyes, pues cierto día el embajador fue informado de que el niño había sido picado en una mano por un alacrán, lo que lo había hecho gritar, retorcerse y hasta echar espuma por la boca. Sobre todo, el aprecio entre los dos diplomáticos dio lugar a cierto trato familiar. Por lo mismo, cuando estuvo en otros destinos diplomáticos, Rafael Fuentes se acostumbraba a enviar cartas amistosas a Reyes en las que incluía reportes de salud y los recuerdos de su hijo para don Alfonso y su esposa Manuela, que les parece que llamaba Tíitos. Y lo consiguió. Sin embargo, pasaron varios años para que Reyes volviera a mencionar, ahora por su nombre, al hijo de su antiguo compañero de trabajo. Lo llamativo de la mención consiste en que confirma la precoz vocación literaria de Carlos Fuentes. La mención data de mediados de 1947, antes de que éste cumpliera los 19 años. Según Reyes, el viernes 11 de julio fue visitado en su casa por Rafael Fuentes y su hijo para anunciarle que este último estaba decidido a dedicarse a las letras. Siempre generoso y endulzado por el viejo recuerdo brasileño, Reyes comenzó por prestarle algunos libros, uno de ellos de Dickens, los que el precoz y ya voraz lector devolvió a las pocas semanas. En realidad, más que comunicarle dicha decisión vocacional, los fuertes fueron a consultar a Reyes sobre la posibilidad y conveniencia de que el hijo se convirtiera en escritor en tanto sus padres le insistían que estudiara derecho, alegando que se iba a morir de hambre en México si intentaba vivir de la literatura. Como lo hizo en otras ocasiones, Reyes recomendó que el joven obtuviera un título, de abogado preferentemente, pues México era un país formal, por lo que de no conseguirlo, título, parecería, es una frase de Reyes, una taza sin asa. Es sabido que Fuentes aceptó el consejo de Reyes y de sus padres y que comenzó a estudiar derecho, aunque combinando sus responsabilidades escolares con su vocación literaria. Gratísima sorpresa fueron los cursos de don Manuel Pedroso, un exiliado español que combinaba un asombroso conocimiento jurídico y politológico con una notable cultura literaria. Para Delicia de Fuentes, de entrada, Pedroso aseguró a sus alumnos que no podía entenderse el derecho penal sin haber leído Crimen y Castigo y que el derecho mercantil sería excesivamente tedioso si no se le enriquecía con la lectura paralela de Balzac. Gracias a la incontenible energía que desde entonces le caracterizaría, durante los dos o tres años en que asistió a la Facultad de Derecho, Carlos Fuentes pudo escribir La Región Más Transparente, cuyo tema surgió de las hediondas y oscuras entrañas de la Ciudad de México, las que frecuentaba con su proverbial puntualidad. El aprendizaje literario de Carlos Fuentes también se hizo a través de sus visitas a Alfonso Reyes, no solamente en la clase de Pedroso, muchas de las cuales quedaron consignadas en el diario de éste. La frecuencia de sus apariciones en la capilla es apreciable a partir de 1952, aunque es un hecho que la confianza y el cariño que Reyes tenía a su familia, pronto los heredó el aspirante a escritor, permitiéndole pasar algunos fines de semana con Reyes en Cuernavaca, su sitio de convalescencia y aislamiento. Al principio, para Alfonso Reyes, Carlos Fuentes era Carlitos o incluso el chico de Marcos. La asistencia de Carlos Fuentes a la capilla alfonsina podía ser individual o en grupo. Al principio solía ir junto con Jaime García Terrés, Ramón Chirau o Octavio Paz. Los motivos y pretextos iban desde felicitarlo por el final o el inicio del año, celebrarle algún premio o reconocimiento, o llevarlo a su casa después de sus conferencias en el Colegio Nacional. Pareciera que en esos encuentros en la capilla, Reyes escogía y preparaba sus relevos generacionales. Por lo tanto, resulta comprensible que con el paso del tiempo las visitas fueran teniendo mayor contenido literario. Por ejemplo, se hicieron frecuentes en 1955, pues Carlos Fuentes y Emanuel Carballo le consultaban muchos asuntos de la revista mexicana de literatura, cuyo primer ejemplar le llevaron a finales de agosto. De hecho, el número dos les provocó ciertas angustias a sus jóvenes directores, Fuentes y Carballo, pues al corregir pruebas se dieron cuenta de lo inapropiado que resultaba un artículo crítico sobre la poesía de don Alfonso, lo que éste resolvió facilitándoles uno adecuado para sustituirlo del crítico colombiano Rafael Gutiérrez Girardo. Los últimos años de don Alfonso registran un notable aumento en su aprecio por Fuentes. Aunque en ocasiones lo siguió llamando Carlitos, cada vez fue más frecuente referirse a él como Carl. Además, sus visitas dejaron de ser familiares. En ocasiones llegaba con su padre o hasta con su madre a ver a don Alfonso. Luego concurriría a la capilla a solas con un pequeño grupo de amigos. Si antes solía buscar a don Alfonso junto con García Terrés, Girau y Octavio Paz, además de con Emanuel Carballo, luego se agregaron Pablo González Casanova, José Luis Martínez, Joaquín Díez Canedo, Valichu Macero, Ernesto Mejía Sánchez y Víctor Flores Soler. El reconocimiento creciente de don Alfonso por Fuentes tuvo motivos estrictamente literarios. En una ocasión le leyó el texto de los tres tesoros, texto de Reyes, y Fuentes descubrió en él feos errores y supresiones. Eso lo dijo el propio Reyes. Poco después una visita suya, una visita de Fuentes, le resultó deliciosa. Más aún, para conmemorar sus 50 años como escritor, Carlos Fuentes y Roque Javier Laurenza, diplomático y escritor panameño, le prepararon un pequeñísimo folleto de parodias titulado Nueva Junta de Sombras, que por cierto, le editó la cátedra Alfonso Reyes, de la que se editaron sólo 12 ejemplares. Reyes no pudo ocultar su satisfacción. El folletito le pareció una preciosidad. Asimismo, no reparó en elogios para el número 4 de la revista mexicana de literatura, muy bueno, así lo llamó, y con gusto hizo una carta de recomendación para que el Centro Mexicano de Escritores concediera una beca al joven Fuentes. El cariñoso y frecuente trato entre el patriarca incontrovertible de las letras mexicanas y el joven aspirante escritor no necesita ser exagerado. Una carta que Reyes le dirigió a Carlos Fuentes la afirmó como tu viejo padrino, y en una que le dirigió a su padre en marzo de 1955, al calce y de su propio puño le puso, Carlitos está muy cerca de mí. Diferencias y reconocimientos. La última referencia a Fuentes en el diario de Reyes es escueta y reveladora. Cierra el círculo iniciado 10 años antes, cuando consignó que el hijo de su antiguo colaborador deseaba dedicarse a la literatura. Ahora simplemente anotó, Carlitos Fuentes me trae su libro La Región Más Transparente. Esto es 51, Reyes moriría en 59. ¿Pudo leerlo en lo que le quedaba de vida? En el supuesto caso, ¿le gustó? Desgraciadamente, Alfonso Reyes no anotó en su diario la opinión que le mereció La Región Más Transparente. De hecho, pocas veces estampó en su diario constancias cualitativas sobre las obras de otros escritores, pues más bien lo usaba como una bitácora de trabajo o como una agenda con ocasionales observaciones y opiniones. Sin embargo, el propio Carlos Fuentes reveló el misterio al confesar haber recibido una carta, y ahora cito a Carlos Fuentes, una carta fulminante de Reyes, en la que le decía que La Región Más Transparente le había parecido una porquería de una vulgaridad espantosa, en síntesis, un insulto a la literatura. Ciertamente, la publicación de la primera novela de Fuentes dio lugar a una clara diferencia entre ambos, aunque de ninguna manera puede hablarse de un rompimiento por motivos estéticos. Con todo, desapareció el paternalismo que hasta entonces había marcado la relación. Fuentes se había convertido repentinamente en un autor importante, prometedor, representante de la generación emergente y de la nueva literatura mexicana. El desencuentro puede ser resumido en pocos renglones. Sucedió que algunos periodistas y críticos intentaron enfrentarlos, no es casual en los periodistas, no, afirmando que Fuentes lo desafiaba al titular su novela con una famosa frase de Reyes, la visión de Anáhuac, viajero allegado a la región más transparente del año. A lo que Fuentes respondió que Reyes hablaba de un México pasado que él solo daba el contraste con el México de sus días. La respuesta de Fuentes satisfizo a Reyes, pues éste se había referido al paisaje físico del Valle de México que encontraron los conquistadores españoles, mientras que la novela de Fuentes se refería al ambiente humano del México contemporáneo. Sin embargo, Reyes lamentó haberle permitido bautizarla con mis palabras. Ya se ve que hablaron antes de cómo iba a titular Fuentes su novela. Dice, pues sabía que no faltarían los lectores y críticos malévolos, dice Reyes, que supongan que había intentado lanzarme un sarcasmo. Reyes, reflejando su muy diferente concepción de la literatura, le dijo, yo hubiera preferido que no empañaras mi frase aplicándola a un objeto, la ciudad de México nocturna, a un objeto tan turbio. Una vez registrada progresivamente la imagen que tuvo Alfonso Reyes de Carlos Fuentes desde la confesión de su vocación hasta que se convirtió en un escritor en ciernes, corresponde ahora analizar los recuerdos que durante más de 50 años, obviamente me refiero a recuerdos públicos, a los recuerdos que durante más de 50 años guardó Fuentes de él. Sobre todo, es preciso destacar las influencias que tuvo sobre éste un autor 40 años mayor y quien tenía intereses temáticos, posturas estéticas y posiciones políticas diametralmente distintas a las suyas. Estas diferencias se evidenciaron con respecto a la región más transparente. Sin embargo, lejos de haber quedado lastimado, Carlos Fuentes disfrutó, y aquí lo vuelvo a citar, disfrutó que su intento por romper los cánones de la pulcritud literaria haya sido exitoso, pues ese era mi propósito. Es más, Fuentes aseguró que el reclamo no le había ni incomodado ni sorprendido, puesto que sabía que Reyes tenía un sentido muy clásico de la vida y de la literatura, contrario a los experimentos renovadores. Además, quedaba claro que sus separos no eran por falta de talento, pues Reyes estaba convencido de que Fuentes había, y cito a Reyes, querido conscientemente hacer un libro turbio para lo que aprovechó una cualidad que Reyes le reconocía a Reyes y a Fuentes, mirada de águila que acierta a ver todas las extravagancias y fantasías cotidianas. Aunque Fuentes asegurara que no guardó rencor alguno por las opiniones negativas de Reyes respecto a su emblemática novela, durante varios años no hubo expresión pública mayor de Fuentes sobre Reyes, a pesar de tener viejos recuerdos de éste, los que se remontaban auténticamente a sus primeros años. Recuérdese que Fuentes se inició en la literatura, y así lo dijo él, lo cito, sentado en las rodillas de Alfonso Reyes. Recuérdese también que cuando se radicó en México, hacia 1945, Carlos Fuentes buscó inmediatamente su apoyo y consejo, confiado en la vieja relación familiar. Fue así como tuvo acceso a su persona y a su biblioteca. Y Alfoncina, aprovechosísimas conversaciones casi semanales, de por lo menos una hora o dos, tito a Fuentes, siempre estimulantes y fructíos. Fue por todo esto que Fuentes luego reconoció que Reyes le dio muchísimas orientaciones de escritura y lectura. La primera le recomendó leer a Estenda. ¿Acaso la mayor enseñanza de Reyes la recibió antes de cumplir 20 años? Cuando lo reprendió por ser muy parrandero. Y le recomendó que siguiera la línea de conducta de Goethe, levantarse temprano, escribir varias horas, y luego completar el día dedicado a otros intereses, incluyendo la política. Otra enseñanza que Reyes había tomado de Goethe y que transmitió a Fuentes, más por el ejemplo que mediante sermones, fue entregarse por entero a la literatura. Habiendo elegido este oficio, se debe vivir de y para las letras, construyendo con todos los otros intereses un único y auténtico universo literario. Además de su cordialidad y generosidad, Fuentes disfrutó la legendaria simpatía de Reyes, acompañada siempre de su notable sencillez. A pesar de la diferencia de edades, más que un trato magisterial, Reyes le ofreció una relación de amistad. A mí se me impone, dijo Fuentes, sobre todo el recuerdo de un compañero de conversación, de un maestro que me enseñó muchísimo, pero un maestro sin pedantería, sin ampulosidad. Convergencias y divergencias. A pesar de la gran diferencia de edades, sin obstante los distintos contextos históricos y geográficos en que ambos vivieron, Reyes y Fuentes tuvieron muchas similitudes. Concentrémonos en algunos paralelismos. El primero, ambos fueron diplomáticos. Sin embargo, a Reyes le correspondió representar a los gobiernos del México post-revolucionario entre 1920 y 1938, gobiernos comprometidos con varias reformas sociales y, sobre todo, adalides de los principales elementos de la convivencia internacional. Para Reyes, por ejemplo, la defensa del gobierno republicano español fue un triple compromiso moral, personal y diplomático. Según Fuentes, durante esos años era muy fácil identificarse con los ideales de la Revolución Mexicana, a diferencia de cuando él fue diplomático, época en que el régimen mexicano había pasado de revolucionario a autoritario con una política exterior menos audaz de autónomo. Esto fue precisamente lo que hizo que la experiencia diplomática de Fuentes fuera breve, a diferencia de la de Reyes, que se prolongó por casi 20 años. Otra diferencia notable. En la época de Reyes era difícil sobrevivir de la literatura, por lo que se tenía que trabajar en la diplomacia o como funcionario cultural. A Fuentes le correspondieron otros tiempos, por lo que él sí pudo vivir como un profesional de las leyes. Cercano al tema de la diplomacia está el del cosmopolitismo, aunque no deben ser identificados. El cosmopolitismo de ambos trascendió sus experiencias diplomáticas. Reyes vivió cuando la literatura mexicana no tenía presencia en el extranjero y cuando la revolución mexicana aisló al país y le impuso una cultura nacionalista. Su contacto con la literatura occidental fue posible gracias a su prolongada ausencia del país, a su noctángula disciplina, que escribí en las Madrugadas Reyes, a la amplitud de su visión cultural y a su ambición por apropiarse, por hacer suya toda la literatura mundial, pasada y presente, cercana y lejana. Precisamente, lo que Fuentes más apreció de Reyes fue su capacidad para retomar los textos clásicos y darles validez actual, gracias a lo cual pudo obsequiarnos, Reyes, una visión contemporánea, sin distancias, de la Grecia antigua, de Goethe o Mallarmé. Su reconocimiento no necesita sobreestimarse. Según Fuentes, Reyes nos enseñó a entender hoy, en una prosa de hoy, lo que heredamos del pasado. Su aportación no era académica, mucho menos erudita. Lo que buscaba Reyes era enriquecer la creación literaria con un pasado que la informe. No hay la menor duda, don Alfonso abrevaba de todos los escritores clásicos, antiguos y modernos, por puro placer, placer que quería difundir y compartir con todos, escritores y lectores. Fuentes siempre consideró que el esfuerzo de Reyes por traducir la cultura de Occidente a términos nuestros, latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, había sido, y cito a Fuentes, gigantesco. El cosmopolitismo literario de ambos fue distinto, con diferentes causas, predilecciones y expresiones. El de Reyes se caracterizó, además de por su afición a los clásicos, por ser hispánico, francés y latinoamericano, con muy poca presencia de literatura angloamericana. Sobre todo, el suyo fue un cosmopolitismo producido por su doble responsabilidad diplomática. Recuérdese que Reyes fue siempre un diplomático que representaba por igual al gobierno mexicano y a la literatura mexicana. Es evidente que en sus funciones diplomáticas se dedicó con intensidad a conocer la literatura del país de destino, España, Francia, Argentina o Brasil, al grado de merecerle algunas llamadas de atención de la Cancillería. El cosmopolitismo de Fuentes fue más congénito. Más aún, dado que por el trabajo de su padre pasó casi toda su niñez y adolescencia en Estados Unidos, Fuentes aseguró que llegó a ser un auténtico joven bicultural, condición que nunca perdió a pesar de haber vivido varios años en París como embajador. Gran conocedor de la novelística moderna y contemporánea, incluyendo la de Europa del Este, citó Liliana Acundera, en la labor ensayística de Fuentes hay preferencia por la literatura latinoamericana de sus días y por la literatura neoamericana. Mencionar la novelística latinoamericana de su tiempo implica convocar a la generación de Carlos Fuentes. Da la impresión que el contexto histórico político posterior a Reyes, con la Revolución Cubana, la guerrilla guevarista, la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil de 68, el triunfo de Allende, las dictaduras pinochetistas y otros países sudamericanos, así como el triunfo sandinista, provocó que la mayoría de los escritores latinoamericanos, incluyendo Fuentes, asumieran posiciones políticas que podrían caracterizarse como izquierdistas. En algunos casos hubo claros distanciamientos con los escritores cuyas definiciones políticas eran diferentes. En México el caso emblemático sería el de Octavio Paz, pero deben considerarse los casos anteriores de Vasconcelos y Martínez Guzmán, de Torres Bodella y Agustín Llanes, y claro está, de González. En el resto de América Latina hubo también deslindes respecto a autores como Borges y posteriormente hasta con Vargas Llosa. La distancia con los autores de la generación precedente era más fácil de marcar, pues a las diferencias políticas se sumaban las estéticas y culturales. Con todo, el izquierdismo de la mayoría de estos escritores tendió a menguar en los últimos dos decenios del siglo XX, con el deterioro de los regímenes cubano y nicaragüense, la caída del socialismo real en Europa y el regreso de la democracia al subcontinente latinoamericano. ¿Acaso esto explique que a pesar del cariño familiar y del agradecimiento a su apoyo inicial, Fuentes haya pasado cerca de tres décadas sin hacer mayores alusiones a Reyes? Fue durante los últimos dos decenios de su vida cuando Fuentes se reencontró públicamente con don Alfonso. Tres momentos son identificables en este proceso reconciliatorio. El primero, cuando Fuentes recibió el premio Alfonso Reyes en 1979, pues le permitió declarar que obtener el premio que llevaba el nombre de Reyes implicaba, y cito, un honor enorme por razones afectivas, estéticas, literarias y morales, y porque su apego y admiración por Reyes no tenían límites. En síntesis, dicho premio le resultó, y vuelvo a citar a Fuentes, una delicia, sin más aún, la gloria. La segunda expresión del reencuentro consistió en la coordinación hecha por Fuentes de una amplia antología de la obra de Reyes, tan amplia que intentaría abarcar todos sus principales temas. Esta coordinación de esta antología de Reyes hecha por Fuentes, coordinada por Fuentes, es el motivo de este texto. Tiene que ver con la cátedra Alfonso Reyes del TEC, que fue presidida, si no estoy mal informado, en sus inicios por Carlos Fuentes. Ahí yo veo un gran reencuentro entre Reyes y Fuentes. A publicarse en 12 tomitos, Fuentes eligió los asuntos y a los antologadores. Por lo mismo, esta colección asocia los temas favoritos de Fuentes con los que identificaba como prioritarios en Reyes. Entre otros, aparecen los temas helénicos y las literaturas española y europea. También están las ideas sobre América Latina de Reyes. Sobre todo, es notable el peso que Fuentes asigna a las reflexiones mexicanistas de Reyes. Comprensiblemente, también Fuentes rescató la importante labor diplomática de Reyes. La última confesión de su deuda con Reyes resulta muy significativa. Aquí a lo mejor nos aclara el misterio Silvia. Se trata del capítulo inicial del último libro entregado por Fuentes a la imprenta, aunque saliera a la venta pocos días después de su padecimiento. Es un libro hecho con semblanzas de amigos, titulado escuetamente Personas. El libro puede verse como un testamento espiritual, pues refleja nítidamente los intereses de Fuentes. En efecto, cuenta con recuerdos de escritores, de cineastas, la otra pasión de Carlos Fuentes, hay una semblanza de Buñuel, y de políticos. Entre los primeros destaca la presencia de Reyes, Neruda y Cortázar. También fueron dibujados algunos escritores ajenos al lenguaje hispanoamericano, Malraux, Arthur Miller y William Styron, confirmando que en su cosmopolitismo predominaban lo francés y lo angloamericano. A Fuentes siempre le interesó la política y lo refleja con las semblanzas de un par de estadistas. Un mexicano, solo uno, Lázaro Cárdenas. Francés el otro, François Mitterrand, a quien conoció cuando fuera embajador. Producto de su intermitente experiencia universitaria, ya como alumno, ya como profesor, Fuentes recuerda primero su trato con Mario de la Cueva y Manuel Pedroso, para luego pasar revista a su amistad con el economista John Galbraith, el historiador Arthur Blesinger, la crítica cultural Susan Sontag y la filósofa María Zambrano. Varias preguntas se imponen respecto a este tardío escrito de Fuentes sobre Reyes. ¿Por qué inicia con su semblanza de Reyes, si es evidente que el libro carece de orden cronológico o temático? Si hubiera tenido un orden cronológico, entiendo que Reyes fuera el primer capítulo, pero no tiene orden cronológico. ¿Cuáles eran los rasgos de don Alfonso que al final de la vida de Fuentes le resultaban más significativos? ¿Cuál fue la valoración final de esto? Lo que más llama la atención de su único retrato escrito de Reyes, porque los otros fueron dos entrevistas, una muy famosa en Argentina, son sus similitudes. Fuentes destaca el cosmopolitismo de Reyes, su conocimiento de otras literaturas, sus largas estancias en diferentes países, su reconocimiento internacional, ser más leído en el extranjero que en México. De hecho, Fuentes cita dos veces en ese retrato una misma frase de Reyes como apropiándosela. Nunca me sentí extranjero en pueblo alguno, aunque siempre fui algo náufrago del planeta. Lo verdaderamente significativo es que Fuentes advirtiera que para ambos el cosmopolitismo fue causa de fuerte reclamo. En efecto, nos recuerda que Reyes fue muy atacado por los chauvinistas y nacionalistas que abundan en nuestros países. En particular, menciona las acusaciones de Héctor Pérez Martínez contra don Alfonso por una supuesta falta de vinculación con México y de color local a su literatura, a las que Reyes contestó en un escrito titulado A Vuelta de Correa. Un indignado Fuentes advierte lo equivocado de esa aseveración, de que le faltaba a México a la obra de Reyes. Dice, eso es un despropósito agnésico, considerando que Reyes fue el autor de Visión de Anáhuac. Después de Visión de Anáhuac, ¿quién le puede reclamar que no estuviera México? Para Fuentes no hay duda, el ataque nacionalista olvida, reduce. De hecho, Fuentes agradeció a Reyes su lucha por no reducirse a lo nacional, por ser generosamente universal. Para él, ser mexicano es un hecho, no una virtud. Y así permitió a los escritores actuales mantenerse vinculados con la cultura mundial, de la cual somos parte, citaba Fuentes, ya sin necesidad de dar las explicaciones que Reyes dio por todos nosotros. En este aspecto, Fuentes encuentra solo una diferencia. Reyes estaba más atento y por lo mismo era más vulnerable a las críticas, y así dice Fuentes, de los chauvinistas y redentos, de los escritores resentidos que buscaban en su obra lo que no estaba, lo que no tenía por qué estar allí. Allí, muy elegantemente, Fuentes responde también a sus críticos sin mencionar sus nombres, los que le reclamaron ser un escritor cosmopolita. Cierto, Reyes y Fuentes padecieron cada quien a su tiempo un sinfín de críticas y rechazos, pero sobre todo terminaron hermanados, destino que anunciaban aquellas viejas fotografías en las que, sin siquiera Dios saberlo, estaban los dos más importantes crocistas del siglo XX mexicano. Uno de la primera mitad, el otro de la segunda. Los crocistas de obra más amplia y de mayor reconocimiento internacional, nuestros únicos autores que trascendieron temáticamente la realidad nacional, nuestros autores más cosmopolitas en el sentido apropiado y rico del término. Muchas gracias. 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 Gracias.